Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Talles, Flores y Sabores? Miren, el día de hoy estamos entregando esta torta hermosa de temática sobre un circo. Bueno, es sobre Plim Plim, pero el muñequito lo van a obsequiar ahí en la casa del cumpleañero. Así que está todo el circo armado, todo está hecho a masa elástica. Los queques son queques número 30 a la base y el de arriba es número 20. Ambos son de naranja porque son para niños. Está forrado con bate cream y luego, bueno, la masa elástica, ¿no? La parte de abajo es solo un queque que tiene un relleno de marja blanco. La de arriba son tres queques con dos rellenos de marja blanco y la cúpula que se le ha hecho también es con un queque. Así es que esperemos de que sea de su agrado. Y ya saben, cualquier pedido al 938 25 28 88. Un beso, me despido, cuídense, chau. Un beso, me despido, cuídense, chau. Un beso, me despido, cuídense.